El gobernador Juan Manzur firmó acuerdos para la construcción de soluciones habitacionales en Alderete. También se ponen en marcha nuevos, como bien lo dicen ustedes, sueños. Que son familias humildes que necesitan, gente que quiere vivir mejor y gente que aspira a estar mejor. Por eso todos los días haciendo algo que es la meta que nos hemos propuesto. Trabajar para que una familia esté mejor. Trabajar para que una familia esté mejor.